...desde el Consejo Deliberante, además de miembros de la Policía de Corrientes, de la Plana Mayor y las distintas direcciones. Muy buenos días a todos. Acto de entrega de 41 nuevos móviles policiales, los que formarán parte del Parque Automotor adquirido por el Gobierno de la Provincia de Corrientes. Saludarán a la formación 13 de abril el señor Gobernador de la Provincia, doctor Gustavo Adolfo Valdés, el señor Ministro de Seguridad, doctor Juan José López de Simóni, el señor Vice Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, doctor Emilio Lanari, y luego hará lo propio el señor Jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Félix Ricardo Barbosa. Formación Especial 13 de abril, buenos días. ¡Buenos días, señor Gobernador! Formación Especial 13 de abril, buenos días. ¡Buenos días, señor Presidente! Formación Especial 13 de abril, buenos días. ¡Buenos días, señor Presidente! Formación Especial 13 de abril, buenos días. ¡Buenos días, señor Presidente! Se encuentran presentes señores ministros, señores legisladores nacionales y provinciales, señores funcionarios provinciales de los distintos poderes del gobierno, autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, señores subjefes de la Policía e integrantes del Estado Mayor Policial, señores representantes de fuerzas federales, señores directores, jefes de departamentos, divisiones, jefes de comisarías de área capital, personal superior y subalterno de la institución policial, señor capellán de la Policía de Corrientes, banda de música de la Policía de Corrientes, invitados especiales, medios de prensa, señoras y señores. Acto seguido, entonaremos las estrofas del himno nacional ejecutada por la banda de música de la Policía de Corrientes. ¡Gracias! 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 Invocación religiosa y bendición de los nuevos móviles policiales a cargo del capellán auxiliar Guillermo Danuso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo, que nos protege de todo mal, en el cuerpo y en el alma, esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, estén prevenidos, porque ustedes no saben el día y la hora que vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño a casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuirle el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien el Señor, al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Le aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por el don de la vida, por este día que nos regala. Damos gracias a Dios por esto que hoy estamos celebrando, bendiciendo a estos patrulleros. Sabiendo que estamos viviendo momentos difíciles y complejos en todo el mundo y que hoy nosotros estemos bendiciendo a estos patrulleros, es una bendición de Dios. Es una gracia de Dios. Que tengamos esta oportunidad de seguir creciendo, de seguir custodiando, de seguir protegiendo la vida y los bienes de las personas y de la familia, es una gracia de Dios. Sabiendo que cada día Dios nos regala una nueva oportunidad, que también lo sepamos cuidar, lo sepamos proteger, que seamos responsables ante este desafío que hoy nos toca vivir como sociedad. Rezamos a nuestra Madre María Santísima, que ella nos guíe y nos ilumine nuestra Comisaria General. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, lluega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre misericordioso, que enviaste tu hijo, no para ser servido, sino para servir. Bendice estos patrulleros, que los miembros de la policía de la provincia de Coyente, utilizarán para recorrer la ciudad y mantenerla protegida. Que estén siempre disponibles ante la necesidad de los vecinos, para defender sus vidas y sus bienes. Centrado en sus esfuerzos en la prevención del delito y buscando siempre hacer el bien, den gloria a tu nombre santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. El gobierno provincial hace entrega de 41 nuevas unidades policiales. 11 camionetas cero kilómetro marcas Ford Ranger XL 4x2. Doble cabina con sistema de posicionamiento satelital, acondicionadas en tecnología y comunicación. Y además, 30 automóviles cero kilómetro marca Toyota Corolla. A diferencia de los vehículos convencionales que funcionan con un motor de combustión interna, el Toyota Corolla es un auto híbrido, impulsado por la energía que le proveen sus dos motores, uno nastero y otro eléctrico. El sistema de propulsión híbrido brinda una experiencia de conducción única. Vehículos totalmente equipados en base al servicio provincial de seguridad integral. Tecnología, comunicación, sistema de posicionamiento satelital GPS y otros accesorios para el servicio policial. Unidades policiales, las que a partir de ahora serán destinadas al servicio de seguridad y prevención de la policía de corrientes. Los que complementarán un accionar policial inmediato, eficaz y preventivo en las tareas policiales, en beneficio de todo el sistema de seguridad pública integral. A continuación, el señor gobernador de la provincia hace entrega al señor jefe de la policía de corrientes las documentaciones correspondientes a los vehículos cero kilómetro que integrarán el parque automotor de la policía de corrientes. Hace entrega en este caso el señor ministro de seguridad de la provincia, doctor Juan José Lepe de Simoni. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del señor jefe de la policía de corrientes, comisario general Félix Ricardo Barbosa. Señor gobernador de la provincia, señor ministro de seguridad, señor vice intendente municipal, demás ministros del poder ejecutivo, señores legisladores nacionales, legisladores provinciales, legisladores municipales, señor subjefe de policía, señores directores generales, personal superior y subalterno de la policía de la provincia de corrientes, señoras y señores. Siempre es un gusto y un honor participar de este tipo de actos. Más allá del permanente respaldo que nos demuestra el señor gobernador de la provincia, con hechos concretos, como lo es la adquisición de esta importante cantidad de móviles policiales, equipados convenientemente y con alta tecnología. Esto nos va a permitir vincularlo al sistema integral de seguridad 9-11 y también de esa manera posibilitar la asignación de los recursos humanos y logísticos que estén más cercano a un evento determinado. Esto significa que el móvil que esté más cerca del lugar del hecho es el que va a acudir, dirigido lógicamente por el 9-11 y con esta tecnología con que cuentan estos móviles es altamente destacable. Esta gran inversión que hace el gobierno de la provincia se suma a las constantes inauguración, construcción de comisarías, refacción de las distintas dependencias policiales y adquisición de demás equipamientos relacionados a la labor policial, lo cual dignifica permanentemente la acción del policía. Afianza también el concepto de policía de acercamiento que queremos, que pregonamos del comando superior policial. Esa policía que se acerque al vecino, que interactúe con el mismo, que escuche sus inquietudes y que resuelva su problemática en el menor tiempo posible y con lo más la mayor diligencia y expeditivo. También es dable destacar el compromiso que asumen todos los policías en esta lucha contra la pandemia, junto con el personal de salud luchando permanentemente en la primera línea de batalla, preservando la salud pública, evitando las aglomeraciones y exigiendo el uso del tapabocas y el lavado de manos, que es importante para preservar la seguridad pública. También, simplemente ya para finalizar, invoco a Dios y a nuestro comisario general, nuestra patrona, María de Itatí, para que nos guíen, nos iluminen y nos orienten, principalmente a quienes van a conducir y tripular estos móviles policiales, para que preserven lo mismo, que sepan cuidar, que sepan mantener, que conduzcan prudentemente y de esa forma seguramente se conservará de mejor manera el patrimonio de la comunidad que es la de todos los correntinos. Reitero mi agradecimiento muy especial al Superior Gobierno de la Provincia y a todos los presentes, muchas gracias. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del señor Vice-Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, doctor Emilio Lanari. Señor Gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés. Señor Ministro de Seguridad, Juanjo López de Simoni. Comisario Acevedo, autoridades de las Fuerzas de Seguridad Provinciales y Nacionales, legisladores nacionales y provinciales, ministros del Poder Ejecutivo Provincial y legisladores y miembros del Poder Ejecutivo Municipal. Es un honor estar hoy acá, dando gracias, señor Gobernador, en nombre de nuestro Intendente Eduardo Tazano y de todos los vecinos de la Ciudad de Corrientes. Se agrega un hito más para la seguridad de la Ciudad de Corrientes. Un hito que ha comenzado con la colocación de cámaras de seguridad. Recibimos una municipalidad con 65 cámaras de seguridad. Hoy tenemos más de 650 y centros de monitoreo de primer nivel. También hemos implementado el programa Paradas Seguras, que es decir, instalar cámaras de seguridad en las paradas de colectivo para que nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestros ciudadanos, no sufran los arrebatos que pueden estar expuestos en esos lugares. Y hoy estamos reforzando la seguridad. Es un orgullo para mí pensar en el legado que vamos a dejar. Esta mañana, muy temprano, estuvimos hoy en un plan de vacunación para primera infancia. Un plan que había quedado trunco el año pasado por la pandemia. Pensamos, hoy, seguridad, esta mañana, fue salud y fue educación. Un legado para un Corrientes mejor y produjo mucha mejor vida para todos los correntinos. En nombre de todos, gracias. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Gracias. Gracias. Señor Viceintendente de la Ciudad de Corrientes, doctor Emilio Lanari. Señores Senadores Nacionales, Diputados Nacionales, Senadores Provinciales, Diputados Provinciales, Miembros del Poder Ejecutivo Provincial, Miembros del Poder Ejecutivo Local, Señor Jefe de Policía, Señores Representantes de las Fuerzas de Seguridad, de la Prefectura Naval, de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal Argentina, Señor Jefe del Servicio Penitenciario, Señor Cura Párroco, autoridades en general, señoras y señores. El 2020 fue un año absolutamente atípico, difícil, complicado. Segundo, una nueva vez, le hemos pedido a nuestra querida Policía de la Provincia de Corrientes que cumplan nuevos roles. Un rol, en este caso, apoyando fuertemente a la salud pública, donde tuvimos que salir a trabajar fuertemente para contener a la población en su movilidad, para indicar cuál era el camino del orden trazado por el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional para contener a la pandemia. En esta labor, se han muerto policías. En esta labor, se han contagiado policías. Y nosotros queremos nuevamente, desde el Gobierno Provincial, agradecer la labor de la Policía de la Provincia de Corrientes. Pero también, nosotros estamos llevando adelante un plan, que es un plan de seguridad que tiene que ser estricto. Hoy, uno de los mayores problemas que indica la sociedad, es la falta de seguridad. la sociedad se tiene que sentir segura, segura de que cada uniformado que tenemos en nuestras filas, todo el tiempo que está prestando el servicio, da el máximo de su esfuerzo en favor de la comunidad. Eso es lo que espera la sociedad de nosotros. Sé que el 2020 fue un año duro. El 2021 no lo es menos. Y seguimos requiriendo de ustedes ese esfuerzo. Nosotros podemos seguir y vamos a seguir incorporando equipamiento. En determinado momento, el día de la Policía dijimos que íbamos a incorporar 500 cámaras de seguridad. Pues bien, tenemos 600 en la capital de Corrientes. Pero para ello tuvimos que avanzar en el tendido de fibra óptica, que le hicimos nosotros. Tenemos uno de los centros de monitoreo del delito más grande. En este momento estamos incorporando cerca de 50 vehículos para seguir reforzando y dándole movilidad a la policía de la provincia de Corrientes. Pero lo que es insustituible es la vocación de servicio que tiene que tener el policía cuando se suma a las filas de esta fuerza. Queremos que se sientan apoyados. Queremos que sepan que tienen el respaldo de la ley. Siempre que actúen conforme a derecho, tendrán a este gobernador de su lado, a la justicia de su lado. Hay que ser correctos. Hay que trabajar todos los días. Pero necesitamos una policía que día a día dé más respuesta a la ciudadanía. Que estemos atentos. Que estemos próximos. Que hablemos con los vecinos. Pero fundamentalmente queremos una policía que esté previniendo el delito. Y para la prevención del delito, hay que tener movilidad. Funcionó muy bien el plan de darle a cada uno de los efectivos policiales una moto en custodia para que sea su movilidad. El patrullero es la imagen de la comisaría. El patrullero es la imagen del gobierno. Tengamos cuidado de no andar con móviles destruidos. Tengamos cuidado de no destruir los móviles. Estos son bienes públicos que ponemos los correntinos con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio. No es fácil invertir en un año de pandemia donde ha caído nuestros ingresos cerca de 10 mil millones de pesos el año pasado. Pero hacemos el esfuerzo sabiendo que es necesario dar la garantía al ciudadano. Por eso les digo, cuiden a estos patrulleros que sean de utilidad y que sigan trabajando del modo que lo vienen haciendo. Y todos los días quiero que los policías que están en la vía pública, que están en las comisarías atiendan bien a los ciudadanos. Ellos son nuestros mandantes. Sepan que estamos todos atentos que al tener un mejor servicio policial también tenemos un mejor servicio de justicia. Que la prevención es fundamental. Que apoyar al sistema de justicia también es fundamental. Pero fundamentalmente queremos que la policía siga siendo una fuerza íntegra, noble y prestigiosa. Por eso le quiero agradecer a la policía el esfuerzo que hacen todos los días y que disfruten de estos módiles policiales. Que los usen en servicio de la prevención. Que los usen correctamente. Que los usen adecuadamente. Para el servicio. Que de esa manera vamos a tener una sociedad que sigue agradeciendo a la policía de la provincia de Corrientes. Muchas gracias y a trabajar fuerte muchachos. Para finalizar este acto van a hacer un desfile aquí frente a las autoridades que nos acompañan. Las flamantes unidades que recientemente mencionábamos. Tanto las camionetas como estos vehículos. quedábamos hace un rato las descripciones. Pedimos a las autoridades entonces, señor gobernador, que mantengan la ubicación correspondiente. de las autoridades. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. Ya están los responsables de las distintas unidades. A punto de comenzar el recorrido. Por frente de las autoridades. de las autoridades. Por favor, a las autoridades. Por favor, a las autoridades. , . . ¡Gracias! 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 De esta manera, también, vamos a finalizar este acto de entrega de nuevos móviles policiales. La presencia de todos, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Bien, escuchamos ahora al gobernador de la provincia en lo que significa una... una jornada que se desarrolla sobre la costanera sur, entrega de móviles policiales, correspondientes a un esfuerzo de la gestión en materia de seguridad pública y que va a permitir la llegada en tiempo y forma de la policía de corrientes en los distintos puntos de la ciudad. ¡Gracias! 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 Bien, escuchamos al gobernador de la provincia. Una jornada importante en esto que significa brindar seguridad a la ciudadanía. Bueno, la verdad que es un gusto incorporar 41 móviles policiales nuevos a la policía de la provincia, así que bueno, contento, ¿no? Sabemos que cuando se solicita el auxilio de la fuerza pública hay que tener movilización, darle movilidad a la policía implica tener mayor seguridad. Se incorporan además dentro de un plan, en medio de una pandemia, lo que significa un doble esfuerzo. Exactamente. Bueno, nosotros sabemos que las arcas del Estado están golpeadas, lastimadas por la falta de ingresos en general de la pandemia, pero así, a pesar de ello, nosotros seguimos incorporando vehículos policiales porque sabemos que es muy importante que nosotros podamos tener absolutamente todo cubierto en la capital, en el interior provincial, con móviles. Así que bueno, decidimos hacer esta inversión. Se ha dado además una situación muy particular dentro de las fuerzas, en la tarea de colaborar en el medio de la pandemia, también han caído y se recomienda siempre, ¿no?, el cuidado en todos los espacios y ambientes. Bueno, nosotros tenemos que tener fundamental cuidado todos, ¿no?, y en este caso también con la policía de la provincia, ha tenido un papel fundamental en la seguridad, en el control de la pandemia, colaborando con las fuerzas sanitarias también, con las fuerzas de la salud. Así que bueno, trabajando en conjunto para lograr el estado que nosotros necesitábamos, así que contento con la policía. Por supuesto que falta mucho, hay que seguir trabajando, pero la seguridad no la hace solamente la policía, la hacemos entre todos, dando aviso a la policía de cualquier hecho, de cualquier acción a través del mecanismo respectivo, en este caso 911, así que hay que trabajar ayudando a nuestra fuerza. Otro aspecto importante que mencionó recién fue cómo se suma en el monitoreo a través de cámaras de seguridad que complementa, digamos, todo en conjunto en un plan de seguridad. Bueno, nosotros tenemos en la capital, que es el lugar donde existe más inconvenientes de seguridad, hay cerca de 600 cámaras que están monitoreadas permanentemente, que es un plan que hay que seguir expandiéndolo, extendiéndolo a la interior provincial. Hay muchas ya comisarías en trabajo conjunto con las municipalidades, que tenemos monitoreo, pero que hay que seguir invirtiendo en materia de seguridad. Yo siempre digo que la tecnología es importante, pero nunca reemplaza al trabajo del policía físico, que hay que tenerlo permanentemente. Necesitamos una policía activa y a disposición de la comunidad. La palabra del gobernador de la provincia, en lo que significa el desarrollo de la entrega de equipamiento policial. Reiteramos, son 41 móviles que se han distribuido entre camionetas y patrullas, que ya están dispuestas y que comenzarán a circular también sumándose a los distintos operadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!